Hola, hoy vamos a hacer una cartera una cartera con boquillas, muy facilita de hacer, muy sencillita para ello solo vamos a necesitar una tela yo he cogido esta y vamos a utilizar, yo he utilizado un círculo de 23 centímetros de diámetro para hacer el círculo, pues doblaríamos un papel a la mitad luego lo doblaríamos otra vez a la mitad y empezaríamos desde el centro a medir el largo que nosotros queramos ve si son 11 y medio, 12 y medio, 22, bueno 22, más o menos 23 y iríamos marcando así desde el centro, así, 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 así y nos saldría el círculo completo bueno, este tiene un diámetro de 23 este es de 40 centímetros de diámetro y nos queda así la cartera mucho más grande la boquilla es mucho más grande yo voy a utilizar esta boquilla y voy a hacerme como un monederito pequeño más pequeño que este, mucho más me va a quedar, vamos a ver cómo nos queda porque nos va a quedar súper pequeñito entonces, para ello, una vez marcado el círculo lo pondremos en la tela y marcaremos dos círculos y cortaremos al ras del patrón tendríamos dos que luego nos iríamos y pondríamos revés con revés así pondríamos revés con revés irvanamos sujetamos, irvanamos venga, vamos a trabar y a sujetar, irvanar para que no se nos ruede sujetamos, irvanamos para que no se nos ruede una vez irvanado nos va a quedar así los dos derechos hacia afuera porque uno va a ser la parte de fuera y otro va a ser el forro de dentro es muy sencillísima de hacer y muy agradecida entonces ahora marcaríamos vamos a dejarla así marcaríamos el centro de aquí el centro de aquí con un alfiler uno aquí y otro aquí vale y nos vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte para rizar en el número 4 el punto más largo de la máquina y vamos a pasar uno de aquí a aquí yo paso siempre dos porque luego para la hora de rizar es mucho mejor pasamos uno al ancho del prensatelas y otro otra vez al ancho del prensatelas con el otro y de este lado lo mismo y dejaremos aquí en cada extremo las hebras para tirar de un lado rizar y tirar del otro bueno empezamos ponemos aquí y pasaremos un pespunte al más largo de la máquina desde aquí hasta el otro alfiler guiándonos por por el el filito de la tela aquí uno dejamos hebra para luego tirar y pasaremos otro ponemos la siguiente el pie en el pespunte que hemos que hemos pasado y pasaremos otro ¿Veis? hemos pasado hemos pasado dos pespuntes ¿Veis? dos pespuntes para que nos sea más fácil rizar luego pues ahora vamos a hacer el otro lado igual una vez pasados los dos pespuntes vamos a coger las dos hebras del mismo lado ¿Veis? tenéis dos por aquí dos por aquí y empezamos a tirar para rizar aquí me va a costar un poquito más porque esta tela es una loneta y esto es un algodón y aquí frunce mucho mejor vamos a ver si no se me parte la hebra vamos a ir despacito empezaremos a tirar ¿Veis? de las dos a la vez nos queda el rizo como más parejo despacito para que no se nos rompa porque como se nos rompa tenemos que empezar otra vez de nuevo para poder rizarla entonces aquí me va a costar un poquito más por eso porque es de loneta y pues está más tirada del rizo el rizo nos tiene que quedar cada lado de la medida de la boquilla entonces la boquilla nos pide la boquilla mide de aquí desde aquí desde aquí desde donde está el cierre vamos midiendo así hacia el otro lado son 14 centímetros ¿vale? entonces este rizo nos tiene que quedar de 14 y el otro lado de 14 igual para que nos entre bien aquí ¿vale? pues rizamos con cuidadito ¿vale? que no se nos parta la hebra y ¿vale? pues venga a rizar si vemos que de este lado nos cuesta pues tiramos del otro lado ¿vale? siempre del mismo lado donde hemos empezado a rizar si de aquí nos cuesta un poquito más para que no se nos parta pues tiramos del otro lado y vamos rizando de aquí y de aquí cuando tengamos los 14 pues ataremos o anudaremos o remataremos ahí para que no se nos vaya y hacemos el otro lado igual ¿ves? entonces seguimos tirando poquito a poco ¿vale? bueno yo aquí tengo ya aquí se me ha roto así que voy a tener cuidado porque tendré que enhebrar y rematar he sacado las dos del mismo lado o sea tiramos tiramos hacia aquí y nos salen las del otro lado y ataremos atamos aquí para que no se nos vaya así un par de veces bien atadito y atamos aquí como se me rompió le daré ahí enhebraré la aguja y le daré hasta allí y remataré ¿ves? nos tiene que quedar desde donde empezamos 14 aquí a lo mejor le tengo que tirar un poquito vale entonces así y ataremos aquí en cada en cada extremo sacamos la del otro lado y atamos vale atamos cuidado que no se nos rompa y el otro igual y una vez que tengamos este atado estos dos atados empezaremos a rizar el otro lado en total nos tiene que quedar de 28 esto porque esto tiene cada ladito 14 vale pues bien seguimos bueno pues ya tenemos realizado ya tenemos ya los 14 centímetros o sea 14 de este lado 14 del otro rizadito ¿ves? pues ahora de la misma tela vamos a cortar si esto tiene rizado 28 pues cortamos 30 con el ancho de costura por 4 de ancha ¿vale? venga 30 centímetros una tirita de 30 por 4 de ancha una vez cortada la tira la uniremos por aquí y le planchamos la costura abierta bien nos va a quedar así y ahora la metemos dentro de aquí metemos aquí derecho con derecho y aquí buscamos la costura y donde habíamos empezado a rizar el centro y el centro y empezamos trabamos aquí ¿vale? trabamos trabamos aquí también así y ahora vamos trabando todo así por el centro de los dos pespuntes o en el primero de arriba vamos trabando así que nos quede la cinta faz de de la de la rizada y vamos trabando trabamos todo irvanamos y cosemos a la máquina ¿vale? así todo ¿vale? todo en reguante para coserlo a la máquina lo coseremos de este lado coseremos por aquí para que el rizo nos quede todo parejito y nos vaya quedando todo perfecto ¿vale? entonces lo pondremos a la máquina así y coseremos todo en redondo por dentro por el rizo bueno una vez cosido le damos la vuelta y vamos a sacar esta hacia afuera así todo al filo lo sacaremos así doblaremos a la mitad y así para que nos quede como de un centímetro ¿vale? para que nos quede así doblaremos y doblaremos y trabaremos todo así para allá ¿vale? así todo todo alrededor y le vamos a dar un punto de lado a toda la cinta alrededor ¿vale? nos tiene que quedar todo así todo bien que nos quede todo igual este pespunte después se lo quitamos el de abajo se lo quitamos con un descosedor y y ya no nos quedará así nos queda todo libre como este ¿vale? pues una vez hecho esto toda la cinta así vamos a darle puntito de lado para coger toda la cinta bueno ya hemos dado el punto de lado a todo le damos la vuelta ¿vale? para el derecho y ahora cogemos la boquilla la boquilla esto vamos a ver porque como es tan grueso a ver esta era el centro ¿ves? entonces la boquilla tiene que ir entrando aquí dentro ¿vale? entonces ¿ves? aquí estaba la costura el centro lo que vamos a hacer para que no se nos vaya le vamos a dar aquí, aquí y en el centro y en el otro lado para sujetar aquí unas puntaditas solo es para sujetar para que no se nos vaya cuando lo vayamos vamos a coser hay unas puntadas nada más para sujetar para que no se nos vaya ¿vale? lo daremos aquí le daremos otra así que nos entre bien la cinta dentro de la boquilla va a quedar un poquito gordita aquí se nos va a ver una vez que la cosamos se nos vería la cinta es que la tela es muy gruesa si la hacemos con la otra tela de algodón pues no se nos tendría que ver pero bueno para que veáis como es aquí cogemos otra puntadita aquí para sujetar aquí para sujetar duro ¿vale? entonces aquí aquí en el otro extremo y en el centro ¿vale? le vamos dando para sujetar nada más ¿veis? lo hemos sujetado aquí aquí y luego tenemos que ir introduciendo aquí con la aguja ir introduciendo por aquí dentro para poder ir cosiendo yo he cogido un hilo de punto cruz también puede ser de este de ovillo ¿vale? pero yo he cogido este que se le asemeja más a la bolita de eso de la boquilla y yo he cogido las seis hebras que vienen ¿vale? entonces empezaríamos a coser le vamos a hacer un nubito y empezaríamos a coser desde aquí por dentro nos va a costar un poquito pero ¿veis? y que entre por el agujero buscar una aguja que entre bien por el agujero y que luego seguimos así tenéis que ir metiendo esto para adentro podemos hacerlo de dos maneras o vamos haciendo así para atrás volvemos otra vez en el mismo sitio y seguimos o uno para abajo uno para arriba y luego volvemos hacia acá y terminamos la que no hemos hecho también se puede hacer así ¿vale? pues vamos a hacerlo así una así una no lo que quiero lo que quiero metir por dentro del resto pues nada ya hemos terminado nuestro moredero un saludo ¡Gracias!